En vivo, desde la estación Tren Maya Palenque, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Guadalupe Acosta. Queda con ustedes, anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso. ¡Broso! Mis niños, mis niñas, bienvenidos todos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados por la tía Pepe Cloutier y su grupo No Cé, No Cé, No Cé. ¡Chamacos, chamacas! Ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen tres pistas, vamos a la primera. ¡Pista número uno! ¡Ay, mis chamacos hipermétropes! ¡Ay, mis chamacas astígmatas! La historia se repite y hoy más cuantipior. Pinches medios, los pinches medios, pinches periodistas que no entienden la chinga que es el poder. Pinches analistas que no coadyuvan al proyecto. Pinches opinadores que se sienten las divinas garzas envueltas en huevo y que nomás andan criticando a lo pendejo. A lo largo de las décadas, mis niños, ha sido siempre lo mismo. Hasta hace poco, la relación del gobierno con los medios era económica y de tensa armonía, siempre. Tú tienes la pantalla, el micrófono, las personalidades, la cobertura, que yo no tengo, pero sí tengo, a las instituciones que nos bendicen y a la concesión que te hará millonario. Con la llegada de la pluralidad y la alternancia, el abanico se expandió, pero la relación entre los titanes de la comunicación y los titanes del presupuesto se mantuvo y se mantiene. Para no ir tan lejos como podríamos ir. Bueno, para no ir tan lejos, en 1982, José López Portillo le retiró a Proceso la publicidad oficial que porque lo criticaban un chingo y remató diciendo aquella famosa frase, no pago para que me peguen. Han pasado 40 años de ese canino berrinche y el protocolo sigue siendo el mismo. Si no me creen, revisen a qué medio se les paga hoy por publicidad oficial. Vean las cantidades, a quiénes más, a quiénes menos, a quiénes nada. Sopecen las cifras y comprenderán que el tamaño de las sumas corresponde al tamaño de los compromisos. Les aclaro, eso no, no debe asustar. No, es solamente una de las 200 formas en que cohabitan el poder económico y el poder político. Unos quieren conservar sus negocios y los otros quieren sentirse ídolos y ganar elecciones. Lo que está cabrón, mis niños, lo que sí está cabrón, es que en mero en medio de esta relación dividinosa están para comenzar ustedes, los pinches contribuyentes que son los que sudan todos los millones que se parten y reparten allá en las alturas para patrocinar la buena imagen de un señor que no quiere parecer un pinche fracasado. Y también, en medio de la apestosa hoguera de las vanidades, quedan los y las periodistas, las reporteras, los reporteros, las redacciones, los analistas, los articulistas, los opinadores, los especialistas, echándole huevos, ovarios, talento, prestigio, experiencia y categoría viviendo para contarles a ustedes la verdad. Pero siempre en la tablita, siempre en el filo de la navaja, porque en una de esas se enoja el presidente y el dueño del medio tiene que ofrecer una cabeza en prenda para demostrar sus lealtades y su amor incondicional. Por todo esto, ¿qué les digo? Y miren, por Dios, que me quede la mar de corto. A todos esos esbirros que juran por sus madrecitas que no hay censura, que claro que no hay censura, que cómo creen que hay censura contra las voces que revisan al poder, que lo cuestionan, que lo consignan a todos esos esbirros, este amoroso y fraternal dedo de la suerte, pa' que no se olviden nunca de mi uña. Ayer y antier fueron miles los silenciados por el poder, hoy es Azucena Uresti, y mañana otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, cualquiera de nosotros. ¡Órale! ¡Pista número dos! Oigan, mis chamacos y chamacas, ¿vieron qué bonita sacapela se armó? Porque hace 15 días les dije que en las próximas elecciones no más habría de dos sopas para escoger. Bueno, y peor tantito se puso el bisne cuando les informé que una de las sopas es la democracia y la otra la dictadura. Bueno, hasta el señor presidente de la República me honró repitiendo parte del video en su famosísimo programa de variedades. Que cuál dictadura, que cómo se me ocurre, que cuánta ignorancia, que se me quitó lo fino y lo sensible, que cuánto enojo, que cuánta desesperación, que ya ni chingo. ¡Ándale, pues! ¡Ándale, pues, mi buen Andrés! ¡Ándale, pues! Esta reflexión que te voy a hacer no se la puedo dirigir al presidente. No, porque el poder y la soberbia y tanta lisonja ya te descolocaron del plano humano. Una vez aseguraste que ya no te pertenecías y acabó siendo cierto. Eres el reflujo crónico de tu ego. Prefiero, prefiero dirigirme, prefiero dirigir esta reflexión a ti como líder opositor que fuiste. Ese hombre, alguna vez atado a la tierra y a las causas de la gente y que hizo temblar a los más poderosos desde una plaza abarrotada sin tener que pagar a la gente para ir. A ese Andrés Manuel que fuiste yo me dirijo. Si en este sexenio el presidente fuera prianista, ¿qué hubieras hecho, Andrés, como el líder que fuiste, ante el desabasto de medicamentos? Puta, puta, de homicidas no los hubieras bajado. ¿Qué hubieras dicho de un presidente que no se mezcla con la devastada población de Acapulco por temor a una emboscada de chiflidos inventadas? Puta, te lo hubieras comido vivo, cabrón. ¿Cómo habrías reaccionado si un presidente prianista defiende al titular de Segalmex ante un desfalco de 20 mil millones de morlacos diciendo que unos malosos le vieron la cara de pendejo? Dime, dime qué habrías dicho. ¿Cómo te habrías puesto si un presidente tricolor o paniaguado hubiera ido a saludar hasta su troca a la mamá del Chapo Guzmán? ¡Pu! 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 De traidores y cómplices los hubieras exhibido en México y en el mundo, cabrón. Desde el líder opositor que fuiste un día, ¿cómo hubieras actuado si tus adversarios en el poder militarizaran el país repartiéndoles obras públicas, aduanas, aeropuertos, trenes y facultades policiacas? ¡No, bueno, no, 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 ni me imagino! O sea, hubieras puesto gritos en el cielo, hubieras alertado a gritos del peligro de la bota del poder. Desde el liderazgo opositor, ¿qué desmadre habrías armado al ver un presidente que quiere ser legislador, juez, parte, árbitro electoral y mapache institucional? ¡Puta! Ya, o sea, ya te puedo imaginar, ¿tú te puedes imaginar? ¿Te habrías quedado callado ante las bravuconadas del presidente en turno contra la prensa independiente? ¿Nada dirías ante los ataques, las provocaciones, las injurias y las intimidaciones? ¿No la armarías, cabronsísimo, por el discurso de odio que provoca peligro mortal a todo un gremio? Y estas preguntillas, no al presidente rabioso y rebasado, sino al gran líder opositor que fuiste, te pueden dejar bien claro, Andrés. Si te las respondes, ¿por qué dije que no más hay de dos sopas en la próxima elección? Una es por la democracia y otra por la dictadura. ¡Ja! ¡Primo hermano! Si tiene plumas y pico, es palmípedo, grazna, roba, miente, traiciona, militariza, censura y es de macuspana, cabrón, es un ganso dictador. ¡Órale! Pista número tres. Mis chamacos, les juro que de vez en cuando, de vez en cuando, en alguna de mis borracheras, porque sí es cierto, si tomo y si me meto cosas, pues sí, cabrón, perdón, o sea, tengo vida espiritual, o sea, o sea, de pronto quiero ver más allá, o sea, bueno, en uno de esos momentos intento verle lo positivo a la cuarta transformación, o sea, ya estando hasta la madre, trato de verle lo positivo, o sea, sí pienso y digo, no es posible, o sea, realmente, no es posible que sean tan pendejos, algo tienen que hacer bien y pues no, por ejemplo, me pongo a pensar, haz de cuenta que me trajeron un tequila toda magra, y me pongo a pensar, ¿no?, en la independencia energética, ¿no?, que nos va a generar la refinería de Dos Bocas, los cinco mil millones de barriles de petróleo que se van a refinar, y entonces como que, de pronto empiezo como a emocionarme, ¿no?, o sea, sí me preocupa un chingo por el medio ambiente, ¿no?, pero también veo la gasolina en 10 pesos, pero no, la ventana refinería no refina una chingada, en 10 años probablemente ya nadie use gasolina, y la gasolina nunca costó 10 pesos, y para terminarla de chingar, costó 10 veces más que lo que nos habían dicho que iba a costar, bueno, espero esto no sea por culpa de los amigos, o del clan, del famoso clan, luego, bueno, dejo el tequila, agarro un mezcal, de pechuga, ¿te acuerdas?, de pechuga, y entonces digo yo, ya con el mezcalado, bueno, ahí está el tren maya, güey, me imagino recorriendo la jungla, llevando modernidad y desarrollo al sur del país, y pues ni madres, destruyeron cenotes, jungla, todo lo que se les atravesó para hacer el puto trenecito, y nunca sirve, y cuando sirve, tardas más en llegar a tu destino que si te fueras andando, pero bueno, ya dejo el mezcal de pechuga, y digo, bueno, este, un bacanora, ¿para qué?, ya ves, agarro el bacanora y trato de consolarme con el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no?, gracias al bacanora, y digo, sea un aeropuerto moderno, ha mejorado muchísimo la conectividad aérea, gracias a esto, bajaron de precio los vuelos, ya no se satura el aeropuerto de la Ciudad de México, y tampoco, pinche aeropuerto, pinche, donde no se paran ni las moscas, o sea, no pudieron poner ni un puto restaurante, llegar ahí es un martirio, y para terminar de chingar, estos cabrones destruyeron el aeropuerto de la Ciudad de México para obligarnos a pagar más y a ir a su chingadera, y ni así funciona, bueno, digo yo, bueno, ya se acabó el bacanora, bueno, tráete la raicilla, caón y pedo, vamos a meterle bonito, y dices, bueno, ya con la raicilla, ya regresó mexicana, va a ser la aerolínea más chingona de México, aviones modernos y siempre a tiempo, y tampoco, caón, en su primer pinche vuelo el avión tuvo una fuga de aceite y a partir de ahí los aviones vuelan vacíos, eso sí, súper subsidiados por nuestros impuestos, y de verdad, de verdad, trato de no ser pesimista, pero digo, a ver, pero broso, ahí está la megafarmacia, güey, están todas las medicinas del mundo mundial, güey, y qué creen, pues sí, se gastaron miles de millones de pesos en construir una bodega que está vacía y que solo ha logrado surtir, y lo dijo el gobierno, 67 recetas desde que la abrieron, a ver, a ver, o sea, yo les podría surtir más medicinas con el botiquín que tengo en el camerino, güey, pero, trato de irme a dormir de buenas y entonces digo, broso, ya se acabó la corrupción, puto, hasta saco un pañuelito, como para darme valor, y no, ni madres, resulta ser que salieron no solamente peores, sino más cínicos y más rateros que los de antes, entonces ya llega un momento después de la raicilla y después del mezcal y después del tequila, después del bacán nora, después del churro, después de la pasta, de todo, que me digo a mí mismo, brosito de mi vida, ya no le hagas a la mamada, rey, lo único que pasa es que este gobierno está de la chingada y no puede continuar y eso depende de los ciudadanos a la hora de votar, niños, niñas, si México sobrevive, mis chabacos, solo será gracias a ustedes y ojo, si México se acaba muriendo el 2 de junio, también será gracias a ustedes. ¡Órale! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Muy buenos días a todos los pasajeros del vuelo 444 de la aerolínea mexicana, recién rescatada por nuestro señor presidente de la república, al cual agradecemos infinitamente todas las atenciones que ha tenido en este destino a Tulum del aeropuerto internacional Felipe Carrillo, Puerto. En unos minutos más estaremos por abordar, el avión está aterrizando. Tenemos unas fallas técnicas pero nada de qué preocuparse, el avión está tirando aceite pero nada de qué preocuparse, le pondremos un tapón. Buenas tardes queridos pasajeros del vuelo 444 con destino a la ciudad de Tulum del aeropuerto Felipe Carrillo, Puerto. Magna obra inaugurada por nuestro querido presidente de la república. En unos momentos más estaremos por abordar, estamos esperando a que lleguen nuestros pilotos. Por su paciencia y comprensión, muchas gracias. Queridos pasajeros del vuelo 444 con destino a la ciudad de Tulum, ahora sí estamos listos para abordar. Comenzaremos con las personas con discapacidad y con familias con niños menores de dos años. Ahora le damos la bienvenida a todos los pasajeros de Azteca Premium Cuarta Transformación y a los funcionarios públicos del gobierno federal que gusten abordar este vuelo. Señorita, creo que soy el único pasajero. Disculpe, ¿qué zona tiene? Ah, es zona 4, esa es la última en abordar. Unos minutitos más tenga paciencia y podrá pasar. Ahora sí, damos la bienvenida a todos los pasajeros de la zona 1. Le damos la bienvenida a todos los pasajeros de la zona 2. ¿Alguien más de la zona 2? Le damos la bienvenida a todos los pasajeros de la zona 3. Le damos la bienvenida a todos los pasajeros de la zona 4. Bienvenido, pasajero. ¿Puede pasar a esperar a su asiento muy cómodamente? Estamos teniendo un pequeño inconveniente, un retraso de dos horas. Dos horitas máximo. Oiga. Gracias. ¡Qué maravillosa historia de la aviación mexicana en estos tiempos! Está chido y parece que viene una segunda parte, ¿verdad? Hay que estar pendientes. ¿Cuántos episodios duró este Game of Thrones? Más o menos para que le vayamos tirando eso, porque viene excelente. La gente se quedó, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Quién se va a morir? Bueno, pero ya tendremos la próxima entrega, mis niños, de vuela, vuela. Oigan, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que siguen con nosotros, porque ya ustedes lo saben mejor que yo, estamos viviendo en un pantanal. Estamos viviendo también momentos muy emocionantes, muy tristes. Sí, ¿cómo no? Cuando se habla de sangre y cuando se habla de gente que tiene que moverse de su tierra y gente que no encuentra su familia, esas historias que todos los días nos parte del alma y ya estamos en un año electoral. Hay que platicar, hay que platicar de estos asuntos, hay que platicar de dónde venimos, a dónde queremos ir. Este tipo de preguntas que se hace uno a huevo nada más por nacer. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido que ustedes estén allá donde me están viendo? ¿Y qué sentido tiene que nosotros estemos aquí contándoles cosas o compartiendo cosas? ¿Qué sentido tiene esto? Para ver si podemos avanzar un paso más en el sentido de las cosas, hay que revisar los tiempos. Y alguien que conoce muy bien los tiempos de este país es mi invitado de hoy. El dirigente, uno de los dirigentes del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo. ¡Órale! ¡Chinga! ¡Chinga! O sea, aquí sí es Cantina. Sí, pero además miren la verdad, la gente ahorita que entró Guadalupe que lo recibe y dice, oye, qué bonita está la del piano. Dije, no, ya las... Ese Cardenó ya las tiene pedidas y nada. Oye, Guadalupe, bienvenido. Gracias, gracias, broso. Le voy a pedir a mi dirigente, a mi asistente digital, asistente digital, que nos dé información acerca de ti. Chachita, Guadalupe Acosta Naranjo, search. Guadalupe Acosta Naranjo es un sindicalista, activista, economista y político mexicano, miembro del Partido de la Revolución Democrática. Se ha desempeñado como diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados. Asimismo, ha sido secretario general del PRD de 2005 a 2008 y actualmente es dirigente del Frente Cívico Nacional y representante del PRD ante... Todo eso, todo eso. Por eso le decía yo a la gente, hay que revisar los tiempos. Y tú tienes el tiempo suficiente vivido en esta melcocha política como para poder hablar en dónde estamos y a dónde vamos. Pues sí. Y veo esto con... Fíjate que con preocupación y alegría. Ajá. O las dos cosas. Preocupación porque el país no está pasando por sus mejores momentos. No, no, no. Porque quien está al frente de los riendas dirigiendo este país, lo está dirigiendo hacia el hoyo. Sí. Hacia el abismo. Sí. Pero también la miro con alegría porque hacía muchos años que no miraba tanta ciudadanía queriendo participar y rescatar algo que parecería que no era sexy, parecería que no era lo que motivaba la democracia. La democracia, la gente no se está movilizando por salario, la gente no está movilizando por seguridad. Las grandes marchas del 13 de noviembre y del 26 de febrero fueron por la democracia. Y eso me da esperanza de que es falso que no haya ocurrido nada en estas últimas décadas en México. Se creó ciudadanía. Pero además, fíjate que es casi la historia de México. O sea, México ha vivido momentos difíciles, muy cabrones. Y siempre la inteligencia masiva del país acaba salvando a la patria, a la nación. Acaba salvando. Será por eso, y yo lo mantengo y lo sostengo, que México es el ombligo del mundo. Los europeos quisieran estar aquí. Los orientales quisieran estar acá. Los gringos quisieran que esto fuera Estados Unidos. O sea, todo mundo sabe que aquí se cocina algo. Y eso que se cocina es la gente. Y esa es la parte buena que tú ves de la tragedia que se vive. Así es, porque si no fuera por ellos, estuviéramos condenados a una larguísima noche y a una enorme tristeza nacional. Yo no me atengo a los dirigentes. Yo no me atengo a la clase política mexicana. Yo me quiero atener a la gente, a los ciudadanos. Ellos son los que nos pueden sacar de este bache. No andemos esperando que ni madres nos saquen nadie del bache. Nos toca a los ciudadanos. A esos cientos de miles de personas que sin un puesto, sin un cargo, sin un cinco, están dando lo mejor de sí por rescatar a México. Y ese rescate ciudadano a México es una elección muy dura y muy costosa a la clase política. La clase política que de pronto veía la clientela ciudadana. Cuando son los ciudadanos, y ahora lo estamos viendo y lo estamos comprobando, que los ciudadanos son los protagonistas de la película. Lo que puede pasar en este país el 2 de junio lo van a definir nada más los ciudadanos. No importa si hay un tejemaneje, si hay un plan, si hay una chingadera escondida detrás de las piedras, si la gente va a las urnas, hace la historia. Así es. El Andrés cree que él puede gobernar el país desde su teatro mañanero. Él cree que puede desalentar a los ciudadanos para que no participe porque digan, ya está todo resuelto, ya lo dijo Andrés en la mañana. Él cree que puede tener todos los botones en Palacio Nacional. Pero no es cierto. Andrés se alejó de la gente. Andrés no está sintiendo a la gente. A la primera marcha del 13 de noviembre contestó con la marcha del poder. Mandó a traer acarreados de todo el país para adorarlo. Esa foto donde todo mundo lo está tentando como si fuera el Genki Dama ahí con Goku. Le estaban pasando su energía. Para desalentar. Porque él estaba en el centro. No estaba el ángel con decenas y decenas de miles por reforma. No, él se puso en el centro. Y cuando salió la marcha del Zócalo, que él pensó que el Zócalo estaba privatizado para él. Y ese día los ciudadanos llegaron a rescatar el Zócalo. Y fue insuficiente el Zócalo y 120 ciudades. Él volvió a convocar a otra marcha para exorcizarnos. Él en vez de platicar con la gente y dialogar con esos que están en la calle. Se les quiere imponer. Bueno, ahí vamos de tercos el 18 de febrero. Ahí vamos de tercos el 18 de febrero a demostrarle que pura madre puede controlar al pueblo de México. Pero además, ahí está la historia. O sea, hemos compartido gran parte de la historia, Guadalupe. Y tú has visto la gente en el poder cómo empieza a enfermarse y a pudrirse por dentro cuando pierde la conexión que lo llevó a ese lugar. La única conexión que puede haber, la única razón que puede haber para estar en la silla más importante del país es la gente. Y cuando ves a Andrés, que lo conoces tú y que lo conozco yo, y que de pronto en vez de estar con la gente, al lado de la gente, por la gente, de pronto empieza él a asumirse como el pueblo. Él es la nación, él es el legislador, él es el poder judicial, él es el árbitro y el mapache. Y él quisiera ser Claudia para ser candidato otra vez. Porque fue candidato en 88 y fue candidato en 94 y fue candidato en el 2000 y fue candidato en el 2006 y fue candidato en el 2012 y tiene unas ganas. Y fue candidato en el 2018 y tiene unas ganas de ser candidato en el 2024 otra vez. Pero ahí empiezas a escribir otro tipo de cosas. Es Claudia López Obrador. Claro, pero ahí empieza otra tragedia. Mira, ojalá estuviéramos pedos para poder estar Shakespearean. Pero eso se puede resolver. Sí, porque ya empieza otra tragedia más Shakespearean. O sea, no pudiste con él en cargo y quisieras estar en el que sigue. Pero hermano, la vida se nos acaba, el tiempo se nos acaba, servimos para lo que servimos el tiempo que vinimos. Y este Lear ya no tiene, ya no tiene el tiempo para el siguiente sexenio y para ser el que parta y reparta. Y esa es la esperanza de él en Claudia. Él sirvió para ser candidato y nunca pudo ser presidente. Así es. Él no fue presidente, bros. Fue de los mejores opositores. Sí, claro. Era buenísimo de opositor. Sí. Y llegó de presidente y no sirvió para nada. No. Muchas cosas cambió y muchas cosas traicionó. Muchas cosas traicionó. ¿Eh? El ejército. Puta. Íbamos a regresar, decía él, el ejército a los cuarteles. Pues sí es. Y los ha empoderado más que nunca. ¿Cómo viene a mí a decirme que él es de izquierda? Eh, eh. Empoderando al ejército. ¿Cómo me viene a mí a decir que él es izquierda? ¿Dónde está Pablo Gómez? A ver. ¿Dónde quedó Pablo Gómez? Mira, Everto Castillo murió siendo Everto Castillo. Sí, sí. Valentín Campa murió siendo Valentín Campa. Don Luis H. Álvarez murió siendo Luis H. Álvarez. Pablo Gómez ya no es Pablo Gómez. Andrés ya no es López Obrador. Ya no. Son otros absolutamente distintos por la ambición de poder. Sí. Porque prefieren el poder que los principios, que las causas, que nuestras historias, que morir con dignidad. Y aquí es donde entra la gente. O sea, no puedes estar manipulando a la gente cuando se está jugando el país entero. O sea, cuando estás diciendo, oye, esta democracia se puede terminar este año, ¿eh? La democracia, que tú sabes, y la gente sabe, ha costado un huevo y la mitad del otro. Claro. Lo que llevamos de democracia ha costado eso. De pronto, la gente se avispa y dice, espérate. O sea, la gente, de pronto de estar en esta, vamos a llamarle comodidad, de estar viviendo un país generoso, amoroso, enorme, bendito, de pronto se empieza a dar cuenta que todo eso está en peligro y que sus hijos ya no lo van a ver. Que ya no les va a tocar ninguna de esas gracias que daba esta tierra por default. De pronto ve que todo se está acabando, todo se está diezmando y todo lo están destruyendo. El presidente está encabezando, Andrés está encabezando, una elección de Estado como no lo habíamos visto en el último siglo. Así es. Usando todo el poder de la presidencia, abroso. Sí. Todo el poder del dinero público. Había programas sociales. Hoy los vuelve a ver. Lo que no había eran 25 mil servidores de la nación predicando con el dinero de todos que esos son regalías de Andrés. Eso es lo que no había relación con la delincuencia. Sí, pero ahora la delincuencia manda. Sí. Ahora la delincuencia manda sobre regiones enteras del país. Había una relación de respeto con las Fuerzas Armadas. Ahora las empodera. Sí. Ahora las empoderas. Con gobierna con el Ejército. Fuimos luchando porque hubiera libertad de expresión plena. Sí. Y desde Palacio Nacional se persigue, se sataniza, se ataca la libertad de expresión. Él está en la elección de Estado más grande. Sí. Y lo hemos visto todavía, broso, al peor Andrés. Así es. Lo vamos a ver conforme pasen estos meses de campaña. Porque él es el jefe de esa campaña. Sí. Y solo los ciudadanos lo pueden detener. No esperemos que nadie nos venga a rescatar. La única vacuna real que existe para la locura que le falta vivir todavía a Andrés es la ciudadanía. Así es. La ciudadanía son 130 millones de cabrones y cabronas. Equidad, equidad. Que pueden decir, hasta acá cabrón. Ya no más. En una democracia se gana o se pierden elecciones. Sí. Lo que es triste es que en una elección perdamos la democracia. Y eso es lo que nos puede pasar en junio del 24. Si los ciudadanos nos quedamos viendo, esperando que otros actúen. Sí, sí, sí. Renegando de la clase política. Renegando de lo que no nos gusta. No, no estamos para eso. No crean que yo quiero andar en un club de amigos y que me encanta andar con todas esas gentes que andan ahí. No, no me fascina. Mucha gente son con los que hemos tenido diferencias. Pero en democracia. Lo que está en riesgo es la existencia de la democracia por una elección de Estado. Y sabes que no me gusta, bros, que todo mundo decimos sí, sí viene una elección de Estado. Y actuamos como siempre. Y no actuamos como si no viviéramos una emergencia nacional. Si hay una elección de Estado, entonces no puedes actuar como siempre. Tienes que actuar como que estamos en un Estado de emergencia nacional y no tenemos derecho a andarnos fijando en quítame estas pinches pajas, que el otro me cae gordo, que me sacó la lengua, que está tuerto, que está cacarizo. Pero ni madres, es el país el que está en juego. No es Xochitl, no es Claudia, es México. Pero mira, mira a qué nivel de pragmatismo ya llegamos. Fíjate, o sea, esto no lo hubieras soñado nunca en toda tu carrera política. El nivel de pragmatismo es decir, a ver, espérate, no, no, no le hagamos al pendejo. O sea, no se trata de si te cae muy bien o no te cae muy bien la candidata opositora. No se trata de si te cae muy bien o confías en el pinchalito. No se trata de si consideras un gran ciudadano o un gran estadista amarquito. No, no, no se trata de que veas guapo a Jesús. No. Está más, cabrón. Está más, cabrón. No se trata. Se trata de conservar la democracia. Conservar la democracia. Y en democracia, como tú decías, entonces nos partimos la madre. Ahí nos arreglamos. Ah, nos arreglamos. Ahí nos arreglamos. A ver, cabrón, a ver, pero en democracia. Si perdemos la democracia, no tenemos con quién pelea. Esta es una batalla no entre izquierda y derecha. Esta es una batalla entre demócratas y autoritarios. Sí. Y los demócratas tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias para vencer a los autoritarios. Esta no es una batalla entre Xochitl y Claudia. No. Esta es una batalla de demócratas y autoritarios. Así es. Y entonces, esta coalición de partidos y esta candidata es el instrumento. No es el fin. Es la llave de la puerta. Es la vía. No el juego. No el objetivo. Y por eso, con ellos tenemos que cerrar filas. Sí. Y dar la batalla por no perder nuestra democracia. Vivimos hasta el momento en un sistema de partidos. El juego se juega así. No hay de otra. No hay de otra. Pero, 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 entender. Que convivir y cohabitar con gente con la que no estás de acuerdo. Con gente con la que piensas distinto. Pero entendiendo que esta figura es la llave para seguir en democracia. Te cambia la foto. Claro. Es que ese es un nivel de conciencia mayor. Y ese es el llamado que repito en todos lados. Porque donde voy no falta quien me reclame. Me diga. Oye, es que esto no me gusta. O sea, yo le digo. Pues la neta, a mí tampoco. Y no, no es que a mí me encante. Pero miro lo que está pasando. Amigos, hay un bien superior. No actuemos como que estamos en tiempos ordinarios. Estamos en tiempos extraordinarios. Es cierto. Andrés es un aspirante a dictador. Sí. Todavía no lo logra porque hay espacios como este que defiende la libertad de expresión. Y lo defiende Carlos. Y lo defiende Ciro. Y lo defiende Carmen. Y lo defiende Pepe Cárdenas. Y lo defiende mucha gente. La libertad de expresión sigue existiendo no porque él no la dé como concesión. No. Sino porque está en la Constitución y hay gente valiente que la está defendiendo. Ese cabrón. Porque ahora resulta que él dice que nos da la libertad de expresión. Claro. Cárgame la santa chingada. Claro. Pues no. Porque si es el pueblo, si es la nación, vamos, estamos hablando de Luis XIV. Sí, claro. Bueno, entonces él sería, y tú lo conoces muy bien, sería feliz, Andrés, que todos los noticieros de ese país leyeran sus boletines. Fíjate lo que terminó Genaro. Sí. Chingado que marchamos juntos tantas veces por la libertad de expresión. De boletinero, de portavoz de una candidata desde el poder. Es que eso se lo van a llevar en la pinche historia. ¿Cómo? Se va a ir con ustedes esa cosa. Chingado. Vale más estar en las mismas causas que luchamos que cambiar para estar bien con el poder. Al poder, tú lo has dicho, al poder se le investiga, se le exige, se le revisa. Sí. Al poder, no se le aplaude. Nunca. Y al que sea y el que llegue. Igual. 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 Tiene que ser. Igual. Como hace 18 años y como hace 12 y como hace 6. Hay algunos que creen que la prensa debe de ser militante. Tan jodido. No. La prensa tiene la obligación de criticar a todos. Sí. Y de ejercer su legítimo derecho. Ah, nomás que nos dejen que esa prensa actúe con libertad. Por eso, por eso es muy importante, me imagino. Desde luego, o sea, no, no me imagino. Después de las marchas que ha habido y lo que han representado las marchas ciudadanas, o sea, cómo han cambiado el rumbo de la historia. En cada uno de esos momentos, la del 18 tendrá que ser así. Tiene que ser así. Y por eso hemos pedido de nuevo cuenta que no estén los personajes políticos. Qué bien, qué bien. Como estuvo Pepe Goldenberg. Sí. Que se lo merecía. Sí, sí. Por su trayectoria. Claro. Como estuvo el ministro Cosío. Sí. Como estará ahora Lorenzo. Sí. Por cierto, le hemos pedido a Pepe y le hemos pedido al ministro Cosío que acompañen a Lorenzo en el estrado, porque esta es una batalla integral, la del 13 de noviembre, la del 26 de febrero. Y esta sigue siendo la defensa por la democracia, porque le derrotamos el plan A. Sí. Le derrotamos el plan B. Así fue. Ahora anda el canijo con el plan C. Pues yo digo, pues mandemos al plan Che. Y a la chingada. Sin que se vaya a su rancho. Eso es lo que necesitamos. La ciudadanía necesita el plan Che. Porque si no hemos visto al peor López Obrador, López Obrador no ha visto a la mejor ciudadanía. Sí. Que es la que tenemos que sacar adelante. Así es. Y esta oportunidad del 18 sería la foto maravillosa de la presencia ciudadana diciendo... Épale. Poner orden. Épale. O sea, aquí estamos. Cuéntanos. Venos. Óyenos. Aquí estamos. Llegó la gente y llamó a parar. Claro, porque claro, si puedes pagar la cantidad de camiones que puedes pagar para que vayan a aplaudir a tus candidatos o a ti, la gran diferencia, el gran quiebre histórico es cuando la gente va por sus huevos, por sus ovarios, con su gusto y su voluntad. Y con sus recursos, caminando por propia mano, por propio pie. Y vamos a ir a todas las ciudades del país. Ya ahorita van más de 60 ciudades, broso, que se han anotado. Pero estamos convencidos que vamos a rebasar las cifras de la movilización del 26 de febrero. Y van a ser cientos de ciudades, cientos de miles de personas las que tienen que poner orden en este país. Y fíjate, aquí estamos. Y hay una razón nacional, pero tú lo sabes muy bien porque además has recorrido muchos caminos políticamente hablando. Está una razón nacional, pero en cada lugar del país hay razones locales. Los infiernos locales. Y eso es lo que a veces desde la Ciudad de México no se logra distinguir, no se logra ver qué está pasando en Guanajuato con la gente. ¿Qué está pasando en Guerrero con la gente? ¿Qué está pasando en Michoacán con la gente? ¿Qué está pasando en Moreno? ¿Qué está pasando? Fíjate que en Veracruz, por ejemplo, va la candidata que puso Morena es malísima. ¡Malísima! Yo le he dicho a Pepe, Pepe, agarra una pipa a Yunes y arráncate a dos bocas y toca la puerta a ver si te llenan la chingada gasolina. Ya la inauguraron cuatro veces y todavía no tienen. Veracruz se va a ganar. En Jalisco se va a votar por Xochitl. En la Ciudad de México, aquí en el corazón de ellos, donde ya les ganamos el 21, nos los vamos a volver a chilillar, les vamos a volver a ganar la Ciudad de México. Yo cuando miro Morelos y cuando miro lo que está pasando en Guerrero y cuando lo miro de Guanajuato, de Yucatán, yo digo, ¿dónde están sus chingadas cuentas de que ya nos ganaron? Acabas de decir una cosa que es un ejemplo que mucha gente, mucha gente estoy seguro conoce, pero nosotros por obligación lo conocemos. En tiempos del PRI, del PAN, de lo que tú digas, siempre se cuece aparte, siempre quieren imponer algo en Yucatán, tres días te sacan de patadas en las nalgas, ¿o no? Sí, 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 la idiosincrasia regional es que la política nacional hoy más que nunca es política local. Exacto. ¿Quieres entender a México? No te quedes en los escenarios generales, ve a revisar nuestro gran mosaico nacional y te darás cuenta que en ese mosaico está corriendo un agua que desde aquí todavía no se ve. Dime tú, ¿qué tan pendejo puede ser para que en Yucatán te pases por los huevos a los candidatos naturales y les impongas a fuereños? Dime, ¿qué pendejo necesito hacer para llegar a eso en ese lugar? No más porque no quiero ofenderle a la investidura presidencial, ya no es que la queja, la queja, se queja mucho, porque el único que no resuelve nada en Morena se llama Mario Delgado. Bueno, bueno, bueno. Él no es, él es ahí. Es un extra, es un extra. Hace sus chistecitos. Es un extra, como todos ellos son extras de la película. Ahí todo lo resuelve el mismo personaje. Claro. Entonces, si me buscabas la pregunta de quién fue. Arriba. Ya, te contesté porque ya perdió piso. Total. Porque no es el que conocimos hace muchos años. Ya no. Se traicionó. Ya no. No se reconoce en el espejo. A veces alcanza a ver a López Portillo o a Luis Echeverría en ese espejo. Que es lo que mira, es lo que te dije. No envejeció bien. Campa envejeció bien. Eberto envejeció bien. Este envejeció de la chingada. Sí. Y seguiremos hablando del tema. Por lo pronto, por favor, haz un buen trabajo. Lo has estado haciendo bien en el INE. Nos hemos divertido. Ay, cómo juegas con estos cachorros. Con estos cachorros que se sienten acá, fieras cabroncísimas. Yo, la verdad, yo estaba chupando tranquilo. Yo no iba a echar despleito, pero había un muchacho ahí que quería platicar y discutir. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien, pero bueno, tú sabes tratar. O sea, tú has trabajado con juventudes, con chamacos que quieren llegar rápido, con recomendados. Tú has trabajado con esa gente y de pronto tú ves en el INE este peligro de que empiecen también a obradorizar el sistema electoral. Y está bien que hay una voz como la tuya para decir, compañeros, con todo respeto, aquí en la herradura de la democracia, no mamen. Pues claro. Quiere colonizar. Sí. Él quiere colonizar al INE y al tribunal. Así es. Y lo tenemos que evitar. Por eso hay que dar una batalla también ahí en el INE. El INE es el 13 de noviembre, el 26 de febrero y será el 18 de febrero de este año. Yo quisiera decirle a los ciudadanos que nos ven, no falten, no tienen derecho a fallar el día 18. No me salgan con chingaderas. No me salgan con que se van a ir de vacaciones o van a ver un partido de fútbol. No nos salgan con chingaderas. El 18 es obligación nuestra. Sí. Nuestra, de todos. Sí. Y hay que estar presentes. Y más ahora, no solamente el mensaje al presidente y a su secta, sino a la clase política también. Es decir, sin nosotros no se mueve nada. Sí, señores. Sin nosotros, sin la ciudadanía, no se mueve nada. Y sin país, no hay ni negocios, ni escuelas, ni planes, ni vacaciones, ni sueños, ni ilusiones, ni amores, ni desamores. Hay que tener país. Fíjate que sí. Déjame aclaro que yo soy suplente de allá, ¿eh? ¿En dónde? ¿En el INE? En el INE. Yo soy un suplente más. Ay, no me digas. Sí. ¿Me quieres hacer llorar? No me voy a hacer llorar. Yo nomás soy un suplente. Un bien suplentito. Yo llegué ahí de pasada. Yo también me lo estoy chingando sin querer. Pero qué bueno que estés ahí. Me da mucho gusto estar ahí. Nos ha costado mucho construir la democracia. Nos costó mucho. Yo estaba a un lado de Andrés cuando dijo, cállate, chachalaca. ¿Y quién iba a pensar que él se iba a convertir en una parvada de chachalacas? Así es. Él fue el que cambió. Yo le sigo diciendo, cállate, chachalaca, porque el que cambiaste fuiste tú. Así es. El que tiró los principios fuiste tú. El que cambió. El que traicionó fuiste tú. Hace muchos años que nos vemos. Y hoy también te agradezco. Y hoy también. Qué bueno que platicamos. Y aquí estaremos. Mientras respiremos. Y mientras haya país. Aquí nos veremos, Guadalupe. Me encanta haber venido a ver a la Tatis allá. No manches. No sabes qué orgasmo recibí. Yo todavía dije, a la edad de Guadalupe ya no debe tener esos reflejos. Pero cuando entra y me dice, oye, ¿quién es la del piano? Porque qué bonitas teclas. Dije, no, cabrón. Es Pepe. Es Pepe y su piano. Sí, ya vi que es Pepe. Ya lo vi en su nueva faceta. No, qué bueno que te enteras ahorita. No te vayas a enterar después. No, 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 gracias, gracias, Guadalupe. Niños, niñas, en 15 días nos estaremos viendo. Vamos a ver en qué va. Ya vieron ustedes, ya oyeron de qué tamaño es el peligro. Ya oyeron de qué tamaño es la emergencia. Estamos en un pedote. México hoy está en un pedote. Vamos a compartir la experiencia. Vamos a compartir el riesgo y el peligro. Lo único de lo que se trata es que la ciudadanía gane este año porque entonces habrá país y habrá democracia y podremos seguir platicando en este espacio y en todos los espacios que van a surgir en el momento en que la democracia y la libertad de expresión no estén en peligro. Nos vemos en 15 días. Si quieren, y acuérdense que si es por los gadgets, es por Latinos. ¡Órale! ¡Mami! 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 CC por Antarctica Films Argentina